A fin de modernizar al municipio de Tecamachalco en materia de infraestructura, el gobernador del estado Rafael Moreno Valle inauguró el nuevo puente atirantado y la rehabilitación del camino a la cañada. Lo que vemos en las grandes ciudades, lo que vemos en la capital del estado, hoy lo tenemos en Tecamachalco. El ahorro que vamos a tener en tiempos de traslado y ese ahorro va a ser más tiempo con la familia, va a ser tiempo para estudiar, para prepararse, para hacer deporte. Esto permitirá desahogar las vialidades y dar respuesta al crecimiento exponencial que se ha venido registrando en los últimos años. La obra tuvo un costo de 43 millones 673 mil pesos, el 30% fue aportación municipal y beneficiará a más de 28 mil pobladores. De un puente que hoy en día nos trae a la modernidad en Tecamachalco en el tema de infraestructura urbana. Pocas veces se ven esas obras importantes de gran envergadura y de gran importancia, no solamente para nuestro municipio, sino también para la región. En conjunto con el Instituto Estatal de Educación para Adultos Mayores, el primer mandatario entregó 818 certificados de primaria y secundaria. Y empezamos con la cruzada de alfabetización para poder darles esas opciones, esas herramientas y hemos dado el siguiente paso, que es que tengan su certificado de primaria o secundaria. Esto muestra que no hay edad para seguir aprendiendo. Pues es muy importante para llegar a tener un buen futuro para mis hijos, darles un buen futuro, conseguir un buen trabajo. Y un grupo de mujeres fueron beneficiadas con los paquetes maternales que forman parte del programa Apoyo a la Economía Familiar. En el estado, tan solo en lo que va de 2016, se han entregado más de 53 mil paquetes maternales. Que no solo los poblanos estamos conscientes y compartimos la idea de que un poblano con voluntad, con voluntad política, visión, empeño, compromiso y sobre todo con resultados, con resultados visibles y palabras y palpables, que sea quien deba tomar las riendas de nuestro país y llegue a ser nuestro próximo presidente de la República. O así como el gobierno del estado continúa trabajando por las familias poblanas. Con imágenes de Roberto Reyes, Daniela Juárez, Puebla Noticias.